Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No se luchar contra el amor Siempre que me voy a enamorar de quien en vivo se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo al alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre que me voy a enamorar de quien en vivo se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo al alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Y ya no puedo más, y ya no puedo más Y ya no puedo más, y ya no puedo más